Vamos a dar inicio a esta reunión conjunta de las Comisiones de Educación y Cultura y Presipuesto de Hacienda para abordar el proyecto de ley del Instituto Nacional de la Música, que es el expediente S. 2214-10 del Senador Calcaño y otros. Este es un proyecto que ya viene siendo abordado en la Comisión de Asesores. Hace un tiempo hemos recorrido el país y nos hemos reunido con los músicos en distintas partes del mismo y hemos recorrido la opinión de un proyecto que viene trabajado hace mucho tiempo desde el sector de los mismos músicos y artistas que han hecho aportes importantes. Por eso nos parecía con el Senador Calcaño que para dar comienzo al tratamiento de este tema sería importante escuchar a los mismos protagonistas y por eso nos vamos a ir convocando a que puedan dar sus puntos de vista acerca del proyecto en tratamiento. Tenemos en esta lista a Teresa Parodi, a Víctor Heredia, a Teteco Carabajal y a Diego Gólez. Así que si les parece, sin desnudo que quiera alguno más, agregar si está lista. Si ustedes están de acuerdo, lo vamos convocando y comenzamos por Teresa. Gracias.